TURBO FOSTON 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 Hasta me... Me sonroje un poquito, eh Qué locochón están estas peleas, eh No me acordaba qué tan interesante era la historia Me encanta, me encanta, me encanta Vamos rápido, vamos a regresar al Babilón Que nos toca el buen Meca ¡Vamos a ver ese juegazo, maldita sea! Ahorita me van a acompañar a cambiarme un poquito de ropa, tengo que llegar así Pues ya más elegantoso Más elegantoso Ya tenemos más pasta Tenemos más plata Tenemos algunos billulles Para poder gastar Y poder comprarnos unos No sé, otros pantalones Más joyería Pues así Ah, me dije este billullo Bitch, bitch Vale, garnal Guárdame ese puño Guárdame estos dos Y ahí te va esta rodillita En El esternón No sé si ese es el esternón Pero para mí lo es ¿Por qué? ¡Óndale! ¿Cómo lo que has? ¡Qué sabroso! Esto, vamos con todo Ya están emociones Estoy de pie, claro que sí Agárrate, agárralo, agárralo Haz algo, carnal Ahí está Ya vámonos Que se acabe esto Que estamos partiendo plaza Y espaldas Y rodillas Y dedos Y todas esas cosas De tener mis botitas Bien Bien, este Bien ilustradas De todos esos carnales Que pierden Vamos con todo Mis amigos Con Todo Ya casi acabamos A este lugar A este lugarcillo Del Jamaican ¿Por qué no lo guardes así? O sea, hay lugares así Sería chido ir a escuchar Así pura música Jamaquina Mira, este es chino O algo así Dragon House Pero no Tenemos que acabar con el Babilón Pero dijimos Que vamos a comprar Unas cuantas Unas cuantas prendas Vamos a ver Que cosas me pongo Siento que me vería bien Si expongo acá Mis brazos De De metal De hierro Vamos a ver Unos buenos jerseys Mira, aquí hay Para andar presumiendo Claro Soy un big dog Mi amigo Hijo de su madre Mira Puerto Rico Poricua No, pero ven mis status Esto ya los traía yo No, pero no me gustó Se me parece como de fútbol No me late No me late No me late Es que vamos a ir rápido Una de botones Como de Como de Andalos Esto es estilo Carajo Rojo Amarillo Amarillo Vamos a ver No, pero el rojo está chido O está extensa No Rojo, rojo Ya Sigue su madre Si no perdemos mucho tiempo Cerradita ¿Por qué? Ah, nomás estoy súper ancho ¿Qué pedo? No, estoy anchísimo Uff Como en la vida real Como en la vida real No, no les miento Ya como que unas Nos hace falta unas botitas Que vayan de acuerdo A lo que nos acabamos de comprar Unas 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 negritas O algo así ¿No? Ya los cambios del pantu El pantalón Sí, sí Ganale No te preocupes Este Este que tiene acá Le atritas Matonas ¿Qué dice? Eh Sí Eso Ah, mira Con un Onda La osa Sí, siempre quise Ponerme un pantalón Así Así Con Levantado De un lado Uh Esto es estilo ¿O qué demonios? ¿Eh? ¿O qué demonios? Ahora sí Vamos a donde Se gastan Los billetes Los duros Los dólares Ya tengo Diez mil Morlacos Mira nada más De unas cuantas peleas Ese candadito Se ve Atractivo ¿Eh? A ver Esta es la mía La que traigo Dos semi No, vete al demonio Me alcanza para la de oro Y No, porque quiero tener otra Quiero tener otra Que sea Doble Mira Doble cadena Como no Ah, no se ve fea Se ve fea A ver Este candadito Como de Sus buen tiempos Sus buenos tiempos Ay, me alcanza Me alcanza para todas De platino Uff ¿Esto es estilo o qué? Vámonos Vámonos Así Y ahora Viene lo más importante Lo más Importante En el juego Sí, güey ¿Qué querías? ¿Me crees el chingado cabello? Dice que sí Otra vez yo Tantos estilos Mi amigo Yo creo Que como Vamos a ir A un lugar No, pero eso es una falta De respeto No, mejor vamos a ir Así como más locos Venga Ahí está Sí, sí, sí Sí, yo opino lo mismo Ya nada más Con esto intimido ¿O qué? Venga, venga Vamos, vamos Al Babylon Porque se va a armar La gorda O la buena O la chida No sé Ya no voy Contra quien iba Solo Solo ¿Es el mismo? No, no, no No sé Es que hay un rapero Si más solo ¿Es el mismo? No lo sé Supongo que sí O tal vez No Soy ignorante En el tema Más ahora Mira nada más Ese punk ¿Cómo fui así Como todo lo contrario? Así bien tranquilos Ah No, güey Si yo lo quité No, me aparezco Como de lo Se ve chingón Me veo bien punk Ah, hijo de tu madre Me agarró sabroso Venga Intercambio de golpes Intercambio de nudillos Algo en tu cara Mira ¿Quieres más puñetazos amigos? Nada más dime Tranquilo Tranquilo Vi tus negras Intenciones Vale Quédese ahí Quédese ahí Vamos Vamos carnal Somos un equipo Ole Pensé que me iba a agarrar Oh, hijo de tu madre La Bison A ver si no se me muere Quiero hacer el especial Ahí está Ahí está No me acuerdo ni cuál traigo Pero Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Ah, que tenía que activarlo primero Ah, pero ¿Cómo soy, güey? Ahí está Vamos abajo Comodarte tu espaldita, mi amigo Porque veo que has tenido problemas últimamente Ah, tronada de cuello Adiós, amigo Buenas noches Buenas noches El buen solo Te fuiste solo A dormir Ese candadito Me trae un buen destilo Como que me hace falta algo más No sé qué es Pero ya lo descubriremos Conforme vamos avanzando En la historia Yo creo que Por ahí me hace falta Unos Unos buenos lentecillos Me hacen falta unos Unos aretitos Espera, ¿Qué dice este canal? Ajá Estaré ahí No te preocupes No te preocupes Soy tu ¿Cómo se llama? Tu Men de confianza Ajá Sí, sí, sí Ah, mira Ahí está Luda, Chris Y Nori Te chingando Te senta Ajá Buen Shanda Paul Creo que me habla Shanda Paul Me manda un mensajito A ver Ah, no Qué feo Siente feo Que te ignore Ni que no te den tu lugar Pero bueno Solamente eras mi ídolo Ahí está Qué bueno Ya puedo guardar Ahí Su audio Del whatsapp Mira qué estilacho Yo usaba Esas bandas En la cabeza Jajaja No me ha hecho Senta que me Me pongo En remembranza Me debía haber visto Muy ridículo Yo no Shanda Paul Le quedaban chingonas Pero a mí A mí no creo Ahora mi estilo Me gustaba acá Yo no soy punk No presumas Carnalito Que así perdió Trejo Le metió Una chinguiza De la que se va a acordar Toda su vida El carnal No, no, no A mí no me vas a agarrar Shanda Paul Creo que La cagaste En presumirte En presumir Eso estuvo feo Eso estuvo mal Pero qué mala onda Que te tenga que hacer esto A una persona A la que yo consideraba Mi amigo Ay Mi ídolo No sé Mi artista favorito Venga Buena música Venga Chanda Paul No le he dado Importunidades Siquiera Para que se mueva Todo contra la pared Seguro contra el muro Bien Levantate hijo Levantate No, ya no se la apliqué ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si aquí estamos Para eso Maldita sea Para partir cabezas Para romper huesos Chomp ¿Eh? Inclínate Ante el campeón Mi amigo Ahí vamos Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Y esto lo continuaremos En el siguiente episodio De esta serie De Tev Jam 5 Por New York Yo soy Chad Esto es Tupo Poston Suscríbanse Denle like Comenten Y compártanlo Con Con quien sea La neta Con la gente Que cree que le guste A lo mejor Si no le gusta A lo mejor Le gusta un buen A lo mejor Toda la onda Y crece un poquito El canal No lo sabremos Hasta que lo compartas Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente Dejamos aquí las redes sociales Para que Chequen todas las cosas Que subo por ahí A veces puedo subir Algo interesante A veces Algo más interesante No lo sé Pero nos vemos En el siguiente video De esta serie Bye